Hola, buen día para todos y todas. Deseo que este día sea maravilloso, porque es un día muy importante y propicio para conectar la verdad y la justicia. Es la energía que hoy circunda a través del amado Arcángel Miguel. El amado Arcángel Miguel nos trae verdad y justicia para que reconozcamos en nosotros aquello que aún no se encuentra en verdad y todo lo que no se encuentra en verdad en nuestro alrededor. Para que cortemos con esos patrones energéticos que nos limitan, para que cortemos con esos patrones energéticos que nos condicionan y para que se puedan desbloquear situaciones que entorpecen nuestro camino y nuestro proceso. Entonces, hoy es un día también para trabajar con la energía ancestral. Un día para meditar en la naturaleza, escuchar cantos indígenas, flautas nativoamericanas, conectarnos con instrumentos de viento, ir a la montaña, reconocer todo lo que no está en justicia, armonía y coherencia en nuestro universo, en nuestra naturaleza y en la naturaleza que nos rodea. A través de nuestro actuar, a través de nuestro sentir, a través de nuestro pensar, a través de nuestro relacionarnos en cada actuar con los demás y con nosotros mismos. Deseo un día maravilloso, lleno de claridades y liberaciones. ¡Chao!